Música 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 Y mi corazón se hace pedacitos Un beso arriba, un beso arriba, un beso arriba Que él se escuche, que él se vea Música Perseguido todo, un abrazo de Cocotecapo Música 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 Una de las cosas que nosotros estamos la verdad bien agradecidos con ustedes La banda tiene 16 años, va para 17, ¿verdad? Y de verdad, nosotros, bueno, todos y los que iniciaron lo que es Cucillos Les estamos eternamente agradecidos Pero yo sé que dentro de esa persona hay algo Pero eso no pueden aceptar eso, van a decir Yo voy a ser feliz contigo y sin ti Música 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 ¿Cuándo se sube el amor que me teme? Sé que tú eres feliz sin pensar en mí ¿Cuándo tus pasos quedan conmigo? Yo sé que ya no hay ruta hacia ti Y me recuerdo en mis sueños Aunque sé que no eres mía, quédate Reunir entre mis sueños Recorre mi cuerpo Con todo el corazón preferida de amor Ya no me voy Y no hay temer miedo Estoy condenado a vivir dentro de mí Y solo con la idea de vivir Quédate, quédate, shí, chí ¡Vamos! 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 No me importa No me importa Que no haya remedio Estoy condenado a vivir del dolor Sufrido la idea de vivir contigo y sin ti No tengo suerte que no supo recordar que no me quise ser sufrir y sin embargo si no me cuenta de este amor mi universo quisiera verte la misma manera para no sentir la verdad que siempre de una humanidad este mundo puede mandar con toda mi felicidad con lo que siento con lo que siento con lo que siento y así como me estoy muriendo y en tu recuerdos me sostengo desde que te necesito que quiero rezar contigo en mi gran macho no he vuelto al río en mi gran macho no he vuelto al río y en mi gran macho no he vuelto al río y en mi gran macho no he vuelto al río y en mi gran macho no he vuelto al río en mi gran macho no he vuelto al río y en mi gran macho no he vuelto al río y en mi gran macho no he vuelto al río ¡Vamos! 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 Yo solo quiero estar contigo Por tu lado siempre contigo Yo solo quiero estar contigo Siempre contigo, morir contigo Yo solo quiero estar contigo Crierándote, amándote, queriéndote Yo solo quiero estar contigo Siempre contigo Contigo ¡Vamos! 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 ¡Venga, macho! 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 Mi corazón está aquí, mi corazón está aquí. Y los periodistas lo saben, lo saben, ya los ingenieros lo saben, lo saben. Todos los de Poli lo saben, lo saben. Todos los rebeldes lo saben, lo saben. Los que están bailando lo saben, lo saben, lo saben. Que se te quite ese orgullo mujer que tienes. Que se te quite ese orgullo mujer que tienes. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Yo me siento como la marea, su mirada se puede matar. Mira cómo va gozando. Yo me siento como la marea, yo me siento como la marea. Te recuerdo, dijiste una vez, que fácil sería. Y ahora que te encuentro aquí, me sorprendo, no entiendo Y eso Tal vez, cuando me sirve un lado Me faltaron mis canciones Y el espacio de tu corazón De que, te quedan ante a él Que me duele, te has fallado Ya no te quiero, márciate Te quemaste por jugar con fuego Terminaste más tu juego Y yo, niño grande ¡Ajá! 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 Tal vez, que te había atrasado Te ganaron las emociones Y yo se rompe el corazón ¡Ajá! 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 Cantaron mis canciones, que despacio que tu corazón dejé, de que la gracia eres, de que te veré que has soñado, ya no te quiero, de que vas a jugar con fuego, terminaste mal tu juego y yo, y yo mandé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música Música ¿Por qué tendré que llorar por ti? Para tener... ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Si yo pudiera poner dos estrellas en tus ojitos para que brillen más Yo te de todo para verte más bella, fiel mal el cielo yo te podía dar Si yo pudiera poner dos estrellas en tus ojitos para que brillen más Yo te de todo para verte más bella, fiel mal el cielo yo te podía dar Todo para verte más bella, fiel mal elchief de losisceros jumbo en los ojos Y yo te de todo para verte más bella, fiel mal el cielo yo te gustaría dar Yo te de todo, Go Yo te de todo, Go Yo te de todo en Shooter Yo te de todo en Jersey Yo te de todo enardito Yo te de todo en peso Yo te de todo en success Yo te de todo engesamt Yo te de todo en выгляд Yo te de todo en multit çalış Cúmbia Andaman Música ¡Lubia! ¡Lubia! ¡Saxaca! Como me gusta jugar a morir en el campo Como me gusta su forma de mirar Me lo tiene loco, un poco a talo quitarlo Que me lo tengo, como me voy a dar a besar Como me lo tengo, como me voy a dar a besar Me lo tengo, como me gusta su forma de mirar Me lo tiene loco, un poco a talo quitarlo Que me lo tengo, como me gusta su forma de mirar Cuarto hay juguera, umamen, Suz bunikeita, umudona vamosa Que se discsina pues el cumul kow utla Se discuna que se pueda aguparar Me lo mucho quisiera apesar un poco vas혼ita De alguna manera yo te voy a conquistar Eri muñequita en todas las mas bonitas Que se discuna que se pueda aguparar Me lo mucho quisiera apesar un poco vasolita De alguna manera yo te voy a conquistar Guile ta lelé No Go었어 ¡Gracias!